Desde la Aeronáutica Civil nos complace informar que la aviación comercial y de carga entre Colombia y Canadá ha logrado suscribir un acuerdo que sin duda favorece las condiciones de conectividad y el turismo entre ambos países. Cabe resaltar que las aerolíneas colombianas y las de Canadá pueden operar de manera irrestricta entre los dos territorios sin limitar el número de frecuencias ni tamaño de las aeronaves a cualquier punto. De esta manera estimulamos el comercio exterior y los vínculos económicos entre las dos naciones.